Del titulito y del título, lejos de Gamboa, poseedor del titulito, el medio, y lejos de Chris John, un indonesio que ha ganado respeto por tiempo de campeón y por entrega de quienes han sido sus adversarios. 10 para Barros en la quinta vuelta, 9 y medio para el santiagueño Guillermo de Jesús Paz, 49 y medio, 46 la diferencia para Barros. A la Organización Mundial de Boxeo, a Barros, que es dentro de la industria del boxeo lo más factible con la gente que lo maneja. Donde el campeón es Steve Luebano, un campeón consolidado. Barros está ubicado en el cuarto lugar. Bernabé Concepción, Dow Jordan y Ricardo Roque Juárez, los principales protagonistas que seguramente quieren acceder a pelear por el título del mundo. Luego aparece Jonathan Barros. Esas son las entidades familiares al negocio del boxeo argentino. Un round más, mis amigos. Nos metemos en el sexto round. Ya es de largo aliento el pleito. ¡Vamos arriba! Después Chiarito le voy a pedir lectura de las últimas cuatro peleas de Barros y de las últimas cuatro de Guillermo Paz. Para saber en qué campo competitivo estuvo uno y estuvo el otro. Esto implica cómo llegan a este momento. Sostener una pelea interesante en el largo aliento. Barros perdió penetración con ese derechazo que puso en tierra al de Santiago. Cuando digo Barros, digo el del pantalón naranja. El campeón argentino de peso pluma. Que tiene un físico espectacular. Así era el físico de Juan Dominguez. Esa estructura. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Quiere sorprender con el recto profundo Jonathan Barros se le va a Guillermo Paz. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Pero cuando Barros ataca, lastima. No así cuando pasa el ataque Guillermo Paz. Cuidado las cabezas. Segundo cocaso. Se lo marca Romero. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! Atención que van al cruce abierto. Va y entró Barros. Regaló defensa pero confió en él. Y sacudió a Guillermo Paz. Resbaló Paz. Se limpia los guantes. Cada vez que Barros metió un cañón de derecha, conmovió a Guillermo Paz. Y no es fácil lograrlo en el santiagueño. Se lo saca de encima Paz como puede a Barros. No hay puntería. Paz está inmerso en una estrategia que nunca ha parado. Y bolear, y bolear, y bolear buscando el golpe de suerte. Y con la premisa de confundirlo a Barros. Por momentos lo logra, pero cuando Barros se desata, es un boxeador difícil de contener cuando pasa el ataque. Vamos a ver en el largo aliento qué reserva tiene el campeón argentino. Por eso estoy pidiendo las cuatro últimas, Charito. Tal si estuviésemos en Palermo. A un campanazo de un gran premio de 1.500 metros. Altos rincones. Marcador del match. Trabajó más de la cuenta y por eso se quedó por medio punto con la sexta vuelta. El campeón argentino de la categoría pluma, Jonathan Barros. 10 para el mendocino. 9 y medio para Paz. 59 y medio, 55 y medio. Repasamos las últimas presentaciones de Barros. Las cuatro. Le ganó a Cristian López por nocaut en la primera vuelta. Sin oposición. Le ganó al chileno Hardy Paredes por nocaut técnico en la tercera vuelta. Sin oposición. Le ganó a Cristian Palma por nocaut en el quinto asalto. Sin oposición. Le ganó al santiagueño en el lunapar a Cristian Ricardo Rodríguez por nocaut técnico en el quinto asalto. Este es el mérito que tienen los de Barros. Que viene de una carrera tremendamente liviana. Donde no está la capacidad del armado de la evolución del boxeador. Y se va metiendo no solo en un plazo alto de combate. Siete rounds. Sino metido en una desventaja de kilos. Ante un boxeador que le pelea a cualquiera y en cualquier peso. Sáptimo round, mis amigos. Boxea el campeón argentino. Pluma metido en liviano. Pantalón naranja para Jonathan Barros. Era pluma y peleaba en liviano Julio Mocoró en la década del 30. El primer divo del boxeo platense. Guillermo Paz de Santiago del Estero. Ahora peleando para el gimnasio ferroviario de Constitución. Pantalón bordeo para él. Pantalón bordeo para él. Regalan mucho en guardia abierta. Invitándose a un cambio mutuo de golpes. Sigan todos los detalles del match. Y va Paz. Va a jugar por el retroceso de Jonathan Barros el santiagueño. Quiere aprovechar las licencias de Barros, Guillermo Paz. Cuando el mendocino se para, ahí empieza a tratar de empezar a encontrar esa actitud. El pupilo de Benítez. Ahora comienza y vuelve a llegar Paz. Si Barros también le da quietud, favorecerá esto. El tiro al blanco del santiagueño. Atención que tira y combina bien en serie de tres, Guillermo Paz. Está ahogado Jonathan Barros. Sigan la expresión facial y la posición de la boca. Es que le cuesta sacar los golpes. Le cuesta trasladarse. Está más curtido en esto de sufrir las peleas en lo alto del match. Guillermo Paz. Se ha desordenado el minuto final del asalto. Bomba buena de Jonathan Barros. Reaparece sobre la hora el campeón. Reapareció en el minuto final de la séptima vuelta. Altos rápidos rincones. Un round más en Tunuyen. Cambiante con variantes. Pero definitivamente.